Llevamos años diciendo que la justicia hay que despolitizarla. Llevamos años denunciando la utilización tan irresponsable que se ha hecho del Constitucional. Bueno, pues ayer el Partido Popular dio un paso más. Metió al Constitucional en plena campaña electoral y lo hizo de la mano de su candidato en Cataluña. Vamos a necesitar mucho café para digerir esto. ¿Quieres una taza? Iñaki Gabilondo. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Hoy es un día de aquellos donde se pone en evidencia que el Estado de Derecho funciona. Y funciona porque gracias a esta proposición de ley que presenta el grupo del Partido Popular, es la garantía de que nadie volverá a incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional. Esto no hace más que generar más alarma y más crispación. Y me parece muy irresponsable en un gobierno el hecho de seguir persistiendo en la línea del Partido Popular, de judicializar los conflictos que claramente son políticos y al mismo tiempo de politizar la justicia. Me parece que eso no es un buen camino, no ha dado buenos resultados hasta ahora. Yo creo que lo mejor que podría hacer el gobierno del Partido Popular, y siempre está a tiempo de ello, es dejar que libremente se exprese la ciudadanía de Cataluña en las urnas, de forma pacífica, de forma cívica, como millones de catalanes estamos pidiendo. Es una irresponsabilidad y es un acto de mentira, es una mentira lo que ha hecho hoy el Partido Popular al presentar esta iniciativa, trasladar una opinión falsa, una idea falsa de que los ciudadanos catalanes no tienen un Estado que les proteja, porque no hay en España leyes para protegerles. Es mentira, no hay voluntad política para actuar, y la voluntad política no se puede sustituir por una proposición de ley del Partido Popular, por muy acompañado que venga el portavoz popular en el Congreso de los Diputados a presentarla. Que nos parece una irresponsabilidad y una deslealtad absoluta. Estamos hablando de una ley que forma parte de lo que es la base fundamental de nuestro sistema constitucional y democrático, y el PP quiere imponernos su modificación por vía de urgencia, lectura única, sin buscar el necesario consenso que deben de tener siempre, siempre, todas estas leyes fundamentales en cualquier país democrático. Si de lo que estamos hablando es de la estructura territorial del Estado, nosotros pensamos que hay que apostar por la hermandad, por la fraternidad entre los diferentes pueblos que componen un país que nosotros entendemos como plurinacional. Las amenazas no contribuyen a que ciudadanos de este país entiendan. Nosotros siempre vamos a apostar por el diálogo, atendiendo a diferencias que hay en la manera de sentirse de muchos ciudadanos de nuestro país. Para nosotros el frentismo de la corrupción, encabezado sea por Rajoy o sea por más, significa lo mismo, separar a los ciudadanos. Nosotros apostamos por la fraternidad. Muy buenos días, saludos, bienvenidos a La Cafetera, bienvenidos a esta gran mesa en la que nos atrincheramos los oyentes para tratar de conocer la realidad de una forma sosegada, lo que no significa que no empecemos con algo de optimismo. Por eso me gusta tanto esta canción. Le da muy buen rollo a la gente de Fridonia a este momento en el que empezamos a servir las tazas de café y damos la bienvenida a todos aquellos que se juntan aquí en La Resistencia. Sí, aquí nos juntamos, nos reunimos cada día con los periódicos junto a estas tazas de café para tratar de explicar qué es lo que está pasando alrededor. Y saludamos primero, como cada día, a quienes se incorporan en diferido a este programa vía podcast, por iTunes, por radiocable.com, por Spreaker, por iVoox, por YouTube. Ya haremos algún día un crowdfunding. Lo vamos a hacer. Este año va a ser el año del crowdfunding. Me vais a tener que ayudar con esto. Pero me daba mucho pudor porque algunos amigos me decían, oye, es que esto no puede ser. Decía yo, ya, pero es que hay un problema. Si hacemos un crowdfunding no podemos sacar la mitad que Pedro J. Ramírez. Si hacemos un crowdfunding tiene que ser para sacar 4 millones, no 3 millones de euros como ha hecho él. Y como esa operación no parece fácil, pues entonces igual la vamos posponiendo. Pero bueno, algún día igual lo hacemos. Pero bueno, el caso es que tenemos que saludar a quienes se incorporan a este programa a través de esas plataformas, a quienes conectan con nuestro país a través de este hilo de Ariadna, que es la cafetera, a nuestros expatriados, a quienes nos recuerdan con su compañía lo pequeño que es este mundo, la de amigos y compatriotas que están recorriéndolo, que están fuera y que se conectan a este programa. Ayer puse un tuit, de verdad me declaro completamente fascinado por el efecto que está teniendo y sobre todo por la acogida que está teniendo en el exterior. Era un vínculo, me dicen, que necesitábamos desde el exterior con España. Y digo, es que era un vínculo que necesitábamos nosotros también desde aquí con vosotros. Así que, bienvenidos sean. ¿Qué pequeño es el mundo? La radio de los que viven dentro y también de los que están fuera. Ay, si me hubiera ido yo de expatriado. Me habría gustado a mí en una época. Porque claro, yo como todo estudiante de mi generación, como muchos de los estudiantes de mi generación, pues pasé alguna temporadita afuera, pequeñitas, ¿no? Pero los veranos, los... Pero esto de irse a vivir una temporada larga, yo es una experiencia que añoro. Pero ahora ya con un hijo de cinco años y todo eso se va terminando. Por eso, a los chavales que nos estéis escuchando, porque sé que hay algunos estudiantes universitarios que nos escuchan, aprovechad ahora, marchaos. Luego ya la vida te empieza a colocar cosas en la mochila y entonces cada vez es más difícil. Pero esa experiencia... En fin, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Debe ser que estoy en la crisis de los 40. Vamos a utilizar un hashtag. La Cafetera TC. La Cafetera TC. Sabéis que hay un lío en el Tribunal Constitucional. Hoy vamos a reflexionar un poquito sobre esto. Vamos a ver qué informaciones hay sobre la mesa, sobre este asunto. Almohadilla La Cafetera TC. Utilizadlo en Twitter. Últimamente todos nuestros hashtags son trending topic. Eso es una misión que debemos agradeceros a vosotros. Y que, oye, gracias a eso, entre otras cosas, hacen que nos observen todos con ojos de pavor en las grandes emisoras, desde las grandes oligarquías radiofónicas. Ya me he ganado un amigo nuevo. Bueno, y saludamos, como no, también a quienes se incorporan en directo. A quienes componen nuestro focus group. Nuestro cis particular son quienes... Con quienes tomamos la temperatura, la ciudadanía. Y a quienes tenemos que dar las gracias especialmente porque se incorporan aún ahora. Algunos hacen verdaderas filigranas para incorporarse. Virginia Rodríguez, José Manuel Martínez. Dice, te vas haciendo mayor, comandante. Ay, si tú supieras, José Manuel. Si tú supieras. Sí, luego hacia el final del programa, si quieres, reflexionamos sobre esto. Porque el tiempo... Ayer me escribió... Estoy muy ofendido. Sé que además es oyente de este programa. Pero ayer me escribió Diana Fernández, una estudiante de periodismo. Y me dijo, admiro su trabajo. Su trabajo. Y entonces contesté y dije, acabas de matarme llamándome de usted. Pero, ¿dónde se ha visto? Si yo todavía soy ese chaval. Que entró por primera vez en la cadena SER con los ojos como platos. Hace ya 20 años. Casi 20 años. Madre de Dios. Yo ya tenía radiocable. Ya hacía... Hacía un informativo entonces a las 6 de la mañana. También como ahora. No he prosperado. Me he estancado. Hacía un informativo a las 6 de la mañana en radiocable. Empezaba a trabajar a las 6. Salía después un poquito más tarde. Y hacía un pequeño resumen de prensa. Y entonces me llamaron para colaborar en el programa de Iñaki Gabilondo. Ya os lo conté alguna vez. Fue una reunión bastante... Bastante de película. Porque me llamaron, me dijeron. Oye, puedes estar... Iñaki Gabilondo quiere verte. Imaginaos. Un chaval de 20 años. Le llaman y le dicen eso. Por teléfono. Puedes estar aquí en 25 minutos. Dije, no. Puedo estar en 10. Y así empezó. Ahí entré yo en aquella puerta. 20 años casi ya. Madre de Dios. Bueno, lo que está claro es que vamos a envejecer juntos en este programa. Poco a poco. Ya llevamos emitiendo esta llave para la segunda temporada larga. Así que... Os decía, Rafael Domingo. Nacho Stop Tip. Monse Merino. Juan Cruz. Enrique Quesada. Reiner Bandler. Rojo hasta la médula. El Inurse. Virginia Rodríguez. Ciudadano 14. PSV. Cora. Dimer Radio. Muchos de los amigos que se incorporan a este programa. Estás escuchando la cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia. No estás sola. Escuché a un cocinero que reunió a las aves, a las gallinas, a los gansos, a los pavos y a los paisanes y a los patos. Y yo escuché lo que el Boco les decía, lo que el cocinero les decía. El cocinero les preguntaba con qué salsa querían ser comidas. Una de las aves, creo que era una humilde gallina, dijo, nosotras no queremos ser comidas de ninguna manera. Y el cocinero aclaró, eso está fuera de la cuestión. El mundo está organizado de tal manera que tenemos el derecho de elegir la salsa con la que seremos comidos. La salsa con la que seremos comidos. Eso es lo único que podemos elegir. Bueno, os decía, hoy es día 2 de septiembre del año 2015 y antes de que repasemos la prensa, vamos a abrir una página del cuaderno de bitácora porque la dosis de surrealismo está llegando a unos niveles. La dosis de surrealismo de la política española está alcanzando la cumbre del Everest. Resulta que ayer el Partido Popular se destapó con una proposición de ley urgente para reformar las atribuciones del Tribunal Constitucional. Sabéis que esto abre la puerta para que el Constitucional pueda sancionar a Artur Mas en caso de que incumpla alguna de sus sentencias que puedan llegar. Bien, fue una proposición de ley, como digo, que registró en modo urgente en el Congreso y no fue una iniciativa del Gobierno, sino del Grupo Parlamentario del PP. Y entre los presentes allí en el Congreso, dando explicaciones, estuvo Javier García Albiol, que ni es parlamentario, ni es del Grupo Parlamentario Popular, ni miembro del Gobierno. Es un candidato autonómico, para más inri, del Partido Popular, del Partido Popular catalán. Hasta aquí los datos, lo que ocurrió. Y ahora me vais a permitir mi opinión. Dice el PP que esto no es una medida electoralista. Y sin embargo la presenta su candidato en Cataluña. Que además, García Albiol, la presenta en estos términos. Es un mensaje muy claro a aquellos que quieren romper Cataluña del resto de España de que la broma se ha terminado. Y no es electoralista, dice. También añadió que es una iniciativa que evidencia que nadie va a aprobar la independencia de Cataluña. Hoy es un día de aquellos donde se pone en evidencia que el Estado de Derecho funciona. Y funciona porque gracias a esta proposición de ley que presenta el Grupo del Partido Popular es la garantía de que nadie volverá a incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional. Pero no, no es electoralista según el Partido Popular, aunque la presente un candidato. Bueno, junto a Rafael Hernando. Que ayer ya, en la cumbre del surrealismo, fue entrevistado por Ángels Barceló en Hora 25. Y cuando la periodista le preguntó qué hacía, Javier Albiol, allí presentando un tipo que no es parlamentario, presentando algo tan serio como una proposición de ley, Rafael Hernando contestó diciendo que es que pasaba por allí. ¿Qué hacía Javier García Albiol presentando la propuesta en el Congreso de los Diputados si no es diputado? Pues mire, ha sido una coincidencia. Nosotros teníamos convocado una reunión... ¿Me va a decir, señor Hernando, que pasaba por ahí? No, bueno, lo estoy explicando. Yo tenía convocada una reunión del Consejo de Dirección con el señor García Albiol para hablar de los presupuestos generales en Cataluña y presentarle unas enmiendas que habíamos elaborado precisamente esta semana, este fin de semana, y, bueno, pues se ha dado la coincidencia, ¿no?, de que efectivamente estuviera el señor García Albiol quien se ha pronunciado ya sobre este asunto porque le han preguntado sobre el asunto y porque hemos comentado, evidentemente, también en la reunión un asunto que tiene trascendencia para Cataluña, no solo para una formación política. Antes creo que tiene trascendencia para el conjunto de los ciudadanos. Pero ustedes habían quedado para hablar de otro asunto, una cosa es que ustedes queden, que es muy legítimo para hablar de otro asunto, otra cosa es que le acompañe a usted y haga declaraciones, además, sobre eso, adquiriendo un protagonismo en la presentación de una propuesta por parte del Grupo Parlamentario Popular al que él no pertenece. Bueno, esto es cuestionable y valorable. Pertenece al Partido Popular y, bueno, es una propuesta que también, evidentemente, pues tiene que ver con el Grupo Parlamentario y con el partido y, por supuesto, que yo creo que también refleja la situación que en estos momentos se vive en Cataluña y el desafío independentista y de ruptura que algunos han planteado. ¿Esto es bananero o no es bananero? Resulta que, como el Gobierno, que es a quien corresponde, no se atreve a hacer cumplir las sentencias del Constitucional, se inventan una modificación que nadie quiere, sin ningún consenso, a cuatro semanas de las elecciones, por la vía urgente, y la presenta a un tipo en el Congreso que ni siquiera hemos elegido los ciudadanos. Y resulta que cuando llevamos años denunciando estos vasos comunicantes entre los jueces del Constitucional y de la política, en lugar de buscar vías para garantizar esa independencia, lo que hace el Partido Popular es inventarse una nueva conexión. Un trasvase, porque esto ya no es un vaso comunicante, es un trasvase. Pues no, señores. Es que lo que hay que hacer es romper esa conexión entre partidos y jueces. Hay que volver a la separación de poderes. Y en esto insistieron ayer todos, porque resulta que todo esto se hace con un abrumador consenso. Sí, pero en contra de la medida. Pablo Iglesias. Si de lo que estamos hablando es de la estructura territorial del Estado, nosotros pensamos que hay que apostar por la hermandad, por la fraternidad entre los diferentes pueblos, que componen un país que nosotros entendemos como plurinacional. Las amenazas no contribuyen a que ciudadanos de este país entiendan. Nosotros siempre vamos a apostar por el diálogo, atendiendo a diferencias que hay en la manera de sentirse de muchos ciudadanos de nuestro país. Para nosotros, el frentismo de la corrupción, encabezado sea por Rajoy o sea por más, significa lo mismo, separar a los ciudadanos. Nosotros apostamos por la fraternidad. Rosa Díez. Es una irresponsabilidad y es un acto de mentira. Es una mentira lo que ha hecho hoy el Partido Popular al presentar esta iniciativa. Trasladar una opinión falsa, una idea falsa de que los ciudadanos catalanes no tienen un Estado que les proteja. Porque no hay en España leyes para protegerles. Es mentira. No hay voluntad política para actuar. Y la voluntad política no se puede sustituir por una proposición de ley del Partido Popular, por muy acompañado que venga el portavoz popular en el Congreso de los Diputados a presentarla. También Ada Colau. Esto no hace más que generar más alarma y más crispación. Y me parece muy irresponsable en un gobierno el hecho de seguir persistiendo en la línea del Partido Popular, de judicializar los conflictos que claramente son políticos y al mismo tiempo de politizar la justicia. Me parece que eso no es un buen camino, no ha dado buenos resultados hasta ahora. Yo creo que lo mejor que podría hacer el gobierno del Partido Popular, y siempre está a tiempo de ello, es dejar que libremente se exprese la ciudadanía de Cataluña en las urnas, de forma pacífica, de forma cívica, como millones de catalanes estamos pidiendo. Y también Pachi López. Que nos parece una irresponsabilidad y una deslealtad absoluta. Estamos hablando de una ley que forma parte de lo que es la base fundamental de nuestro sistema constitucional y democrático, y el PP quiere imponernos su modificación por vía de urgencia, en lectura única, sin buscar el necesario consenso que deben de tener siempre, siempre todas estas leyes fundamentales en cualquier país democrático. Así que consenso, consenso, desde luego no ha faltado. Así que resulta que ahora al Partido Popular le parece que el Constitucional es una herramienta perfecta para resolver el asunto catalán, un asunto que ellos no han sido capaces de resolver, entre otras cosas por la desidia del presidente del gobierno. Y han encontrado una herramienta perfecta para judicializar la política. Como bien saben en el Partido Popular, o es que ya no se acuerdan de lo que decían hace solamente tres añitos. Porque yo sí que me acuerdo, ¿eh? Sí que me acuerdo. Esperanza Aguirre. Me parece que ha llegado el momento de que nos planteemos muy seriamente por qué tiene que haber un Tribunal Constitucional nutrido por políticos, que se llaman magistrados pero no lo son, y si hay que hacer recortes, pues a lo mejor tenemos que empezar a pensar porque tenemos que empezar a pensar que el Constitucional sea una sala del Supremo. Hace tres añitos. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo eres la resistencia. Y no estás sola. Bueno, queda abierto el teléfono. El teléfono ya está abierto. No estoy viendo que estéis enviando mensajes, pero sabéis que tenemos un WhatsApp a través del cual podéis enviar mensajes, pequeños fragmentos de audio, vuestras opiniones, y las voy lanzando en antena. A veces no las puedo ni preescuchar. Yo las lanzo y vosotros os responsabilizáis de lo que decís. Yo confío en la sensatez de los oyentes de este programa. 627-002-002, 627-002-002. Tenéis el WhatsApp del programa, dejad allí los mensajes en audio y los vamos escuchando y vamos comentando vuestras opiniones, qué pensáis de todo esto que está ocurriendo. Y me pide también Rafael Domingo, con bastante criterio, que hablemos, si es posible, que hagamos una mención a ese accidente en Zaragoza, en Aragón, esa empresa pirotécnica donde han perdido la vida varios trabajadores. Y en efecto, es un asunto, porque yo no suelo tratar mucho los sucesos, lo sabes, Rafa Domingo, pero es un asunto, efectivamente, que es muy doloroso. Hay muchas familias afectadas, es una industria muy poderosa allí, había tenido otros accidentes, es un trabajo peligroso, es un trabajo complicado. Pero, en todo caso, te prometo que vamos a seguir de cerca la evolución de la investigación y lo que vaya surgiendo lo vamos comentando si te parece. Pero me pedías esa mención y con toda la razón, aquí la tienes. Un abrazo muy fuerte. 627-002-002. Y de Enrique Quesada en Twitter dice, claro, es que es Aguirre en estado puro, lo mejor quitar el Constitucional, ¿para qué nos vamos a andar con medias tintas? Bueno, este era un corte de audio del año 2012, 2012, sí. Era sobre otro asunto, Esperanza Aguirre criticaba la posición del Tribunal Constitucional con Sortu, y entonces, en aquel momento, le pareció que era inadecuado y decidió que había. Luego ya el Partido Popular consiguió cambiar los equilibrios y entonces ya le parece que es muy adecuado todo lo que sucede en el Constitucional y que cuanto más manejado esté, mejor. Y este es uno de los grandes dramas de la democracia de nuestro país y probablemente esta es una de las grandes asignaturas pendientes, uno de los retos más importantes que tiene la democracia de este país es cambiar el sistema judicial. No va a cambiar el país, no va a cambiar hasta que no cambiemos todo el sistema judicial montado alrededor de esos vasos comunicantes que existen entre la política y la justicia. Hay que despolitizarla, esto es un hecho que ya no discute nadie, que no cuestiona a nadie. Hay que hacer que la justicia sea realmente independiente, que el Poder Ejecutivo no tenga ninguna capacidad de injerencia. El que se crea que esto sucede ya vive en un mundo absolutamente... Esta es otra de las discusiones que he tenido este verano cuando decía yo es que no creo que el sistema judicial sea independiente y me decían, es un escándalo, ¿cómo puedes decir eso? Digo, ¿pero de verdad alguien se lo piensa? Porque si queréis organizamos un máster en la Complutense y que el profesor sea Baltasar Garzón. A ver qué piensa él con lo que ha ocurrido en este país, con lo que ha estado lloviendo en este país. Y hablamos de esto con sosiego, si hace falta. Pero ese es el gran reto de la democracia española, cambiar el sistema judicial, la forma de acceso de los jueces, esta forma endogámica que tienen los jueces. Hay que coger gente que entre en prácticas en los juzgados y que después de estar un tiempo en prácticas, el tiempo que se considere suficiente, cuando ya esté capacitado, empezar a sustituir jueces. Porque no nos engañemos. Es que es probablemente el único gran poder del Estado que todavía vive algunas de las herencias de funcionamiento del posfranquismo. Esto tiene que cambiar radicalmente de raíz. Y solo así cambiará el país. Porque solo así empezaremos a ver cómo desfilan hacia la cárcel todos aquellos que hayan metido la mano en la caja, todos aquellos que les hayan pasado billetes a otros para que metan la mano en la caja, y todos aquellos que están contribuyendo a mantener el estercolero este que tenemos sobre la mesa. O cambiamos el sistema judicial, luego ya cambiaremos, si queréis, el sistema educativo, la sanidad, porque son muchos los retos pendientes, pero desde luego o alguien mete el hachazo aquí o esto se va a seguir extendiendo por los siglos. Dice Tribilín, Dice, claro, es que esto, cuando llega el gobierno de turno y cambia a los jefes, como en justicia, por ejemplo, dice, ya está todo correcto, entonces ya hemos reformado la justicia. Este es el gran drama, que todo el mundo enarbola que hay que despolitizar la justicia hasta que puede manejarla. Y entonces ya la cosa cambia y empieza a ver cómo los suyos dejan de desfilar por los tribunales. Y entonces, claro, ahí ya... Buenos días, comandante. El Partido Popular ya hace mucho tiempo que no solo judicializa la política, sino politiza la judicatura. Y de democracia nada. Los tres poderes en estos momentos están todos en manos del PP. Ánimo, resistencia, que hacemos mucha falta. Por cierto, José Manuel, un saludo a mis amigos de los sindicatos. Y además lo voy a integrar todas las mañanas en el programa, porque me niego a contribuir a la batalla esta que se está pergeñando contra el mundo sindical, contra los defensores de los derechos de los trabajadores, contra gente que ha sacrificado muchísimo por defender los derechos de los trabajadores y de los demás. Y me niego a participar en esa batalla contra los sindicatos. Así que un saludo muy fuerte a mis amigos de Comisiones Obreras, de UGT y de otros tantos pequeños sindicatos que están trabajando silenciosamente por los derechos de todos. Me niego a participar en esa batalla y creo que va a ser muy educativo y creo que va a ser muy interesante en este programa que empecemos a defenderlo. Yo creo que agradezco tu mensaje también. Buenos días, Resistencia. Quizá una solución para lo del Tribunal Constitucional sería moverlo, bueno, en general para los tribunales sería moverlos a Cataluña y podríamos solucionar dos problemas de una tacada, evitar que el poder central esté al lado de gente que se puede dejar corromper, entre comillas, y además descentralizar también el poder del país en una comunidad con tanta importancia como Cataluña. Celsius, Víctor. Pues te voy a decir una cosa. Yo no lo sé, yo no sé cuál es la fórmula porque a veces es verdad que la política de proximidad ayuda a ciertas cosas pero a veces la distancia provoca precisamente que se impide que las pequeñas corruptelas se puedan acercar a los poderes locales, ¿no? Y, en fin, en esto hay debate y por eso hay poderes que tienen sentido que tengan esa proximidad. Por ejemplo, en la política lo lógico cuando alguien hablaba de reducir las autonomías o reducir los ayuntamientos decía es que no comprenden nada el funcionamiento y es que incluso hasta los liberales entienden esto perfectamente. No comprenden nada el funcionamiento de la política. La política de proximidad solamente un alcalde sabe qué necesidades tiene un vecino y por qué la tapia de su casa que choca contra ese árbol del ayuntamiento solamente lo puede gestionar un alcalde local. A ver, imagínate que tuvieras que ir a una diputación a explicarles lo de tu árbol o imagínate que te tuvieras que ir hasta Madrid para explicarles que en tu ayuntamiento tienes un árbol que, pues, obviamente la política de proximidad existe por algo. Pero, a la vez, es verdad que una forma de evitar ciertas corruptelas es alejarla, ¿no? Así que, ese es un debate, desde luego, tienes mucha razón, es un debate bien interesante para tener. Yo no me considero capacitado para abordarlo, creo que debe ser un debate con gente muy experimentada y que conozca bien el tema, pero, pero, desde luego, lo que es evidente y en lo que coincidimos todos es que hace falta una reforma inmediata en el ámbito de la justicia. Pepose, 35 años transformando lo ilegítimo en legal. Dice Diego Martínez en Twitter, dice, limpieza, limpieza y limpieza del sistema completamente de acuerdo. Diego Martínez, por cierto, un muy fuerte abrazo desde aquí, desde toda la familia de la cafetera y espero que mires el futuro con optimismo y sabiendo que hay muchísima gente que te quiere y te apoya y te envía un abrazo desde aquí. Bueno, vamos a seguir hablando, vamos a repasar si os parecen las portadas de los periódicos porque, como podéis suponer, todo esto está copando las portadas de los diarios y lo llevan en los editoriales. He visto, he estado leyendo el editorial del diario El País que, podéis imaginar, critica fuertemente esta medida, dice, el atajo electoralista del PP con el Constitucional empeora la situación en Cataluña. Este es uno de los debates. En este momento no solamente era inoportuno, no solamente es electoralista, es que probablemente echa gasolina a un fuego en el que no hay ningún bombero trabajando. Esto es una cosa absolutamente absurda, esto es una cosa ridícula. El gobierno ha dejado que suceda todo lo que está pasando en Cataluña por su inacción y, llegado el momento, lo único que hace es echar la cerilla encima del charco de gasolina. Dice el periódico El País, dice, la cautela y la prudencia que los partidos han observado para no tocar las vigas maestras del sistema constitucional mientras no haya amplios consensos se vienen abajo como consecuencia de esta irrupción en tromba del grupo parlamentario popular. Dice, el PP no ha valorado bien la trascendencia de la decisión ni calcula el riesgo de boomerang en forma de posible desprestigio del máximo intérprete de la Constitución. Usar el desafío independentista para las necesidades electorales no es propio de un partido responsable porque efectivamente si ahora el constitucional se tiene que pronunciar sobre estas materias y tiene que castigar el incumplimiento es decir, asumir un papel que no era el suyo ¿qué va a pasar con su prestigio? Era el máximo intérprete de la Constitución y mirad si ya estaba tocado. Dice el periódico El Mundo es una reforma justificada en el fondo pero incorrecta en la forma y al resto os podéis imaginar el ABC lo aplaude La Razón dice que es una reforma necesaria y el periódico lo llama La Reforma Albiol y así una tras otra una tras otra. ¡Suscríbete! 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 Ah, y estoy viendo más cosas de la familia de la cafetera. Kake Rodríguez me decía ayer en Twitter, decía, Fernando, ¿te puedo pedir un favor? La verdad es que, Kake, eres tan maja, eres tan maja y eres siempre tan sutil, tan... Puedes incluso, no solo pedírmelo, lo deberías exigir, ya lo he dicho muchas veces, que este programa os pertenece a vosotros. Me decía, ¿puedo pedirte un favor? Es que mi hijo, que es ingeniero aeroespacial, se va a las 6 de la mañana a Alemania. Dice, ¿podemos recordar de nuevo a todos los que con sus titulaciones tienen que salir de España en busca de algo mejor? Kake, un beso muy fuerte, muy fuerte. Esperamos que te reencuentres pronto con tu hijo, le deseamos muchísima suerte. Además ahora se incorpora la familia de los expatriados de este programa, así que tenemos también ese vínculo con él. Pero por supuesto que sí. Un abrazo muy fuerte a los dos. Y en efecto, qué drama cuando es por necesidad, cuando es por obligación y no es por elección. Qué drama cuando la gente tiene que salir. La gente prefiere estar en su país. Esto no es una aventura elegida muchas veces, como decían en el gobierno. No, a veces es que no queda más remedio para encontrar trabajo que marcharse fuera. Bueno, y ahora sí, el periódico El País. Me gustan mucho estos mensajes que enviáis porque retratan la sociedad que estamos viviendo. Y algún día, como estos son programas que permanecen, pero algún día son la pequeña hemeroteca de nuestra vida. Entonces algún día, cuando los volvamos a escuchar, dentro de 15 o 20 años, entonces escucharemos cómo la gente tenía que marcharse del país. Y por eso digo que retrata muy bien lo que le está ocurriendo a nuestra sociedad. Así que me gusta. Por eso te decía acá que no solamente puedes pedirlo. Es que te agradezco, os agradezco que introduzcáis estas cosas porque en cierto modo ilustran a nuestra sociedad. El periódico El País. El gobierno cambiará el Tribunal Constitucional para castigar a Artur Mas. Dice, Rajoy recurre el procedimiento de urgencia de forma unilateral para dotar a la institución de poder sancionador. Merkel responde a las demandas de independencia. Se debe respetar la integridad territorial. Se debe respetar. Ayer Merkel, con un gesto de cesión a Mariano Rajoy, que veremos a ver qué precio tiene, le echó un regalazo y le ayudó en plena campaña electoral y lanzó ese mensaje sobre la integridad territorial, sobre las demandas de independencia y cuestionando las ansias independentistas de Cataluña. Yo estaba recordando, de todas maneras, es verdad que aquí hay mucha desinformación, y recordaba, yo lo tengo por ahí, lo estaba recordando ahora en Radio Calo, lo estaba observando. Artur Mas admitió, en el año 2012 y en el año 2013, en una entrevista en el periódico La República, italiano, admitió que una Cataluña independiente se podría quedar fuera de la Unión Europea. Y decía, no nos conviene plantear las cosas en términos de independencia total. Fijaos qué otro escenario era, tan diferente. Y decía, no nos conviene plantearlo en términos de independencia total, porque desapareceríamos de Europa y del euro. Lo dijo en octubre del 2012. Voy a buscar el archivo, porque lo tengo, tengo el archivo, además del texto que lo tenía separado, pero el texto de la República de Cataluña, de la República Italia. Y además esto lo dijo también en octubre, en otro evento. Y por eso digo que hay mucha desinformación alrededor. Bueno, un tema que lleva también el periódico El País en su portada. Dice, el Papa sacude a la Iglesia con el perdón a las mujeres que hayan abortado. Esto ha sido una auténtica revolución. Sabéis que sacudió ayer los cimientos de la Iglesia, dice el periódico El País, al conceder a los sacerdotes la facultad de absolver, dice, solo durante la celebración del jubileo de la Misericordia, desde el 8 de diciembre al 20 de noviembre, a las mujeres que hayan cometido el pecado del aborto. Dice, hombre, así que no entiendo muy bien si es que se puede abortar en ese periodo de tiempo o si habiendo abortado antes se puede. La verdad es que vivimos en un mundo absolutamente surrealista. Si viniera alguien a vernos desde el exterior, cogía la nave y salía pisando. Señoras y señores, si quedaba algo vivo de la separación de poderes atribuida a Montesquieu, definitivamente con el Partido Popular ha desaparecido en España. El periódico El Mundo Rajoy endurece su postura frente a Artur Mas al habilitar al Tribunal Constitucional para suspenderle, dice, y como tema principal no lleva a eso. Dice, dos apuntes de la Fundación de Convergencia Democrática de Cataluña demuestran las mordidas. La contabilidad de la entidad ligada a Convergencia reconoce dos ingresos de 50.000 euros en las mismas fechas que figuran en el documento del 3% intervenido el constructor Jordi Sumarroca. Bueno, este asunto que ha irrumpido de pronto en campaña, que desde luego tiene una pinta de movimiento electoral que nos va a acompañar en las próximas semanas seguro, luego veremos a ver qué pasa después de las elecciones. Porque todavía me acuerdo cuando se acusó al alcalde Xavier Trías de tener una cuenta en Suiza a dos días de las elecciones después demuestra que no la tiene y aquí no ha pasado nada. O cuando se acusó a Artur Mas de tener también una cuenta en Suiza y ahí sigue la cosa. Un papelito, supuestamente una investigación policial que desapareció. Apareció, eso sí, en las portadas con todo. Y después la cosa se fue diluyendo, diluyendo, diluyendo. En fin, pues fíjate, nosotros nos preguntábamos en Radio Cable qué consecuencias tendría para las elecciones. Porque en el fondo es a lo que se reduce todo este asunto. Qué consecuencias va a tener, qué lectura electoral van a hacer los votantes y si esto tendrá impacto en el resultado electoral o no. Y sobre este asunto en Radio Cable.com le hemos preguntado a algunos corresponsales internacionales, porque sabéis que me gusta mucho la mirada sosegada que tienen de la actualidad española, porque esa a la vez es muy distante, no tiene la pasión que se le pone aquí, es mucho más desintoxicada. Y entonces le preguntamos a Aurelie Chameros, del canal francés BMF, que vive allí en Barcelona, y le preguntamos si pensaba que todas estas denuncias de corrupción pueden afectar o no al resultado electoral. Entonces, es complicado saber si realmente va a tener un impacto. Yo creo que va a tener un impacto para la gente que era indecisa, un poco así podía ser. Y finalmente, si votó para esta lista de Junta al CIN, si realmente el proceso va a seguir adelante, es que ahora se tienen que posicionar también los candidatos de esta lista a ver qué van a decir. Porque lo que dijo José Proulx, lo de la que eran perseguidos, yo creo que la gente ya no se lo cree. Este es un ejercicio que vamos a hacer bastante a lo largo de esta temporada, porque como nosotros ya tenemos una relación muy estrecha con algunos de los corresponsales, vamos a ir viendo un poquito cómo perciben ellos la realidad española, que es muy interesante, como digo, siempre muy sosegada. Con el periódico El Mundo también apunta, dice, Europa vulnera seis tratados en la crisis de los refugiados, dice, los 28 estados de la Unión Europea incumplen la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, las convenciones de Ginebra de la ONU sobre el mar, el Protocolo de Dublín y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Europa unera seis tratados en la crisis de los refugiados. Vaya, me avisan por Twitter que hay una última hora, el paro registrado sube en 21.679 personas en agosto, hasta los 4.067.955 desempleados. Y dice tu vecino, dice, el paro en España crece en agosto, dice de esto, Rajoy, ¿qué ha dicho? ¿Ha dicho algo? Hashtag en Twitter, lacafetera TC, almohadilla lacafetera TC. Bueno, el periódico ABC, alguien decía ayer en Twitter, decía ayer por la noche cuando salió la portada, decía, me fascina el lenguaje este medio cuartelero que utiliza el ABC, a veces cuando le vienen esas evocaciones, con una pieza, con el escudo de, el escudo español, una pieza de un puzzle, esa es la portada del ABC, dice, el PP armará al Tribunal Constitucional para responder a la burla del independentismo a sus sentencias, el Grupo Popular pretende dotar al Tribunal Constitucional de herramientas para sancionar a quien incumpla sus fallos antes de que más culmine su desafío separatista. Esta es la portada del periódico ABC. Y el periódico de la vanguardia, porque además voy a invertir el orden, porque dado, me decía alguien, dice, oye Fernando, es que no, ¿por qué lees la razón? Sí, es verdad que la razón es un periódico, una difusión muy limitada, dice, pero es que si le da una importancia en los medios, bueno, también nos sirve un poco, un poco como chascarrillo, entonces nos sirve para enjuagar, para desengrasar, porque siempre tiene alguna portada provocadora, entonces nos sirve aquí un poquito para comentar desde otra perspectiva, pero efectivamente, digamos que en términos de influencia y en términos de impacto social, no es la portada de la razón precisamente muy indicativa, fijaos, está muy por delante en difusión la vanguardia. Un día haremos un ranking, os lo leeré, porque el ranking es completamente diferente al orden en el que se leen los periódicos, pero si queréis vamos a empezar a leer los periódicos en ese orden, en orden de difusión real, del impacto real. La vanguardia, el Partido Popular quiere cambiar la ley para suspender a más. Los populares pretenden dar más potestad al Tribunal Constitucional, máxima preocupación de la patronal FOMEN por el 27S. Es que es verdad, ayer además de Merkel se pronunció también la patronal, los empresarios catalanes muy incómodos con el escenario que se abre, muy preocupados con el escenario que se abre en Cataluña y lo manifestaron públicamente y rompiendo también en la campaña electoral. Bueno, tampoco es que no estemos acostumbrados a este asunto, porque esto pasa con frecuencia en España. Y dice también el periódico La Vanguardia, Merkel defiende ante Rajoy la unidad de los estados. El regalito que veremos a ver qué precio tiene. Suddenly you gave a step back And tears you told me You were gonna leave me in the lodge Western time Morning hell I was looking for another girl There were hard times In a way My whole life became a hell But I held up Y por último, en periódicos impresos, La Razón, el Tribunal Constitucional podrá inhabilitar y suspender a más si incumple sus sentencias, dice el Partido Popular, cambiará la ley del Constitucional ante el 27 de septiembre y la oposición se revuelve, dice el periódico La Razón y también trenes a ninguna parte. España acogerá a más refugiados si Europa cumple los acuerdos, dice Y el Papa permite absolver del pecado del aborto si hay arrepentimiento, dice el periódico La Razón en portada. Este es un asuntito que en el periódico ABC se les ha olvidado en la portada. Se les ha dejado. Pena, no tengo la edición impresa, no puedo ver a qué página. Si alguno tenéis la edición impresa del ABC, decidme a qué página han relegado este asunto. Elconfidencial.com Hacienda eleva el catastro de 7 millones de inmuebles en vísperas de las elecciones. También Podemos se fía al voto del cinturón rojo para dar un vuelco al 27 de septiembre, dice Infolibre. El ex tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña hizo negocios con la empresa investigada por el presunto pago de mordidas del 3%, dice Infolibre. Infolibre. Lleva una noticia, por cierto, muy interesante. El número 3 de la lista de Vox a la Comunidad de Madrid y a los otros... Y dice... Perdón, voy a repetirlo para que se entienda bien. El número 3 de la lista de Vox a la Comunidad de Madrid y los otros patronos de la Fundación Francisco Franco. Y decía ayer, en un tema que digo, es muy interesante leerlo, dice la Fundación Franco es legal pese a que su objetivo es proyectar el ideario del dictador sobre el futuro de España. Decía ayer Infolibre. Así que eso ha valido para que la izquierda y las víctimas exigieran ilegalizar la Fundación Franco. El Partido Socialista reclamó al gobierno que diga si ha concedido nuevas subvenciones a esta organización. Y luego las asociaciones de jueces que creen que es una iniciativa para ilegalizar la entidad no tendría éxito con la actual legislación, dice también Infolibre. Y en la portada de eldiario.es el gobierno urdió hace semanas el plan para dar más poder al Constitucional contra Artur Mas. Fuentes del PP afirman que la propuesta partió de Moncloa y del PP catalán y asegura que no ha supuesto ningún debate interno. Los conservadores confían en que el PSOE pueda agarrarse a las formas para acabar absteniéndose cuando se vote en el Congreso. Bien, estas son las portadas de los principales periódicos y de los principales digitales. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres la resistencia y no estás sola. Dice, no me consumas, dice el día que la cafetera esté patrocinada por el Corte Inglés como hace las emisoras relevantes dejará de ser resistencia. En eso también hay mucha mitología, te voy a decir, no me consumas porque alguien, un responsable de una gran superficie comercial me contaba hace unos años, me decía ¿Sabes lo que pasa? Que el escenario ha cambiado. Dice, porque hace 15 años es verdad que cuando tenías un problema tú levantabas el teléfono siendo anunciante y se te cuadraba todos los medios de comunicación se asustaban. Dice, pero ahora como hay tantos medios de comunicación acaba filtrado en internet acaba en las redes sociales acaba tal dice, lo eficaz verdaderamente es ser transparente y es verdad que eso es una cosa que está cambiando las empresas obviamente las empresas intentan beneficiar a sus intereses y lo hacen a través de la publicidad y eso a nadie se le escapa eso y no somos idiotas nadie pero créeme que ha cambiado mucho el escenario en todo caso no se ha dado nunca jamás ese supuesto no creo que se vaya a dar jamás ese supuesto que el corte inglés se le ocurriera patrocinar este programa ya dije una vez hombre, si nos encontrásemos ante eso ya hablaríamos de camino de camino ya hablaríamos pero créeme que ese es un escenario bastante, bastante poco probable bastante poco probable y en todo caso siempre se puede elegir entre unos anunciantes y otros o se pueden firmar compromisos de garantía de no interferir por ejemplo en la información eso se puede firmar ante notario incluso incluso puede tener consecuencias económicas para el gran anunciante o sea que no creáis porque muchas veces en esto hay literatura yo he visto noticias muy duras muy duras por ejemplo contra grandes anunciantes lo he visto en la SER yo he estado en la SER vamos de hecho yo ya os lo conté yo tenía una sección en la cadena SER que consistía en llamar a empresas y a políticos llamar en directo irrumpiendo en directo en sus oficinas en su despacho en el del presidente y ponerles en una situación comprometida exigiendo por ejemplo cambios en políticas sociales e hice una llamada al corte inglés de España al corte inglés exigiendo que vendieran café de comercio justo en sus estanterías porque me pareció una indignidad que no se comercializara ese tipo de café y llamé en directo y que no creáis a nadie se le ocurrió devolver la llamada después y llamar a dirección sin embargo ya conté aquí una vez que llamando una vez a la embajada de Japón llamé en directo al embajador le sentó como una patada en las narices y enviaron una carta pidiendo mi cabeza se la enviaron al director de la cadena SER quiero decir que a veces el anunciante no necesariamente es el más incómodo eso pero en todo caso aquí no se ha dado ese supuesto no me consumas si algún día vienen vienen anunciantes ya elegiremos cuáles son para este programa ya decidiremos quiénes son y si nos parecen honrados o no si nos parecen majos o no y si van a defender ese espacio de libertad o no pero no no es el caso no es el escenario bueno así nos vamos a marchar muchísimas gracias a todos por la compañía es un gustazo hoy estabais todos como muy tranquilos y eso que habéis colocado de trending topic inmediatamente el hashtag de la cafetera la cafetera TC y pero no os veo muy movidos en el teléfono móvil 627-002-002 mensajes de audio allí en el whatsapp y también recordad que sigue abierto porque me han cobrado un año entero sigue abierto el buzón del apartado postal apartado postal 18-018 28-080 de Madrid algunos sobre todo nuestros expatriados o los que estéis empezando las vacaciones o el que tenga un kiosco que venda postales al lado lo podéis seguir utilizando allí se aceptan jamones se acepta de todo me lo ha dicho la compañera de correos que además es oyente de este programa bueno un abrazo muy fuerte a todos mañana nos volvemos a escuchar muchísimas gracias a todos por la compañía de verdad de corazón un abrazo adiós fuerza si lo que se ha dicho si es realmente interesante entonces que se valore no como una especie de palabra de Dios pero sencillamente como una palabra de un ser humano preocupado con el ser humano de un ser humano de un ser humano de un ser humano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hagamos que se nos conozca!